... Señor Dimeglio, no nos vamos a poder autorizar a ver a la señora de Ard. Pero a su momento hablé con alguien de acá y me dijo que iba a poder venir a verla. ¿Usted es familiar de la señora? No. ¿Amigo? No. Entonces va a ser imposible. Que tenga buenas noches, señor Dimeglio. Amén. 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 belie negotiate. Amén. 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 Lo que aparece con fuerza en los primeros años es la lectura. Folletines, cuadernillos esotéricos o ocultistas y textos que consigue en la Biblioteca anarquista de flores, todos leído con avidez. También es central la concurrencia a las tertulias literarias donde va a conocer a su gran amigo, Conrado Nalé Roxlo. Este periodo de la vida de Art, de descubrimiento y relativa calma, termina violentamente cuando su padre, con quien tiene una pésima relación, lo expulsa de su hogar. Gracias. El 23 de diciembre es el día de su cumpleaños. ¿Cómo no lo entendí? Que si quiere regalarle a alguien el diario del día de su cumpleaños, tengo la prensa, la nación, diario El Mundo, mire esta joyita. Hasta tiene un artículo de Roberto Ardo. De Roberto Ardo. ¿Nos conocemos? Ya fuimos con Infonita a Montevideo dos veces y ganamos cinco mil pesos. Mirá, nosotros con Ardozai vamos a ganar mucho más dinero. En el laboratorio que estamos instalando, vamos a metalizar flores, corbatas, camisas, puños y cuellos. ¿De qué se ríe? Ardozai es un gran inventor y así vamos a salir de la miseria. Estamos bañando una rosa en solución salina y en un baño galvanoplástico de cobre. Jaroz o Gatti Chávez nos van a comprar la patente. Soñar, soñar. En 1918, Roberto Ardoz logra publicar su primer cuento y dos años más tarde edita el ensayo Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires, que firma como Carlos Godofredo Ardoz. Meses después, el servicio militar obligatorio lo lleva a Córdoba, donde pasará cuatro años. Allí se casa con Carmen Anticucci, con quien tiene a su hija Mirta. La nueva familia se traslada a Buenos Aires en 1924. Pronto se convierte en una suerte de secretario de Ricardo Guiraldes, un refinado intelectual y estanciero que establece con él una relación casi paternal, que será de vital importancia en la carrera de Ard. Guiraldes le gestiona algunas publicaciones en la revista Proa, lo vincula con los círculos literarios de la ciudad e incluso le cambia el nombre a su primera novela. La vida puerca pasa a llamarse El juguete rabioso. En 1925, con su primera novela terminada, Ard comenzará la difícil búsqueda de un editorial. Al mismo tiempo, empieza a publicar quincenalmente en la revista Don Goyo. Es su primer trabajo rentado vinculado a la escritura. Hola. Hola, sí. Quería hablar con alguien de la familia Ard, por favor. Equivocado. Pero es el 49537... Te dije que está equivocado. Hola. Ay, Aníbal. Hola, pathogens. Hola. ¿Cómo estás? ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Te vas muy n importanteances al balcán. Pues por favor, debes deber de un arresto de los duras de cells, Sí, viene a ver el diario El Mundo. Y trabajó casi 20 años por acá. Todos los días, todos los días. Y antes había una calle que se llamaba Roberto Alborga. ¿Al salen o al salen? ¿Qué qué? ¿Al salen o al salen? Dale, dale. Estoy haciendo dos preguntas por el camino. Aníbal, ¿cómo era la escritura de Ard? Se decía de Ard que escribía mal, pero él mismo decía que escribía mal. En el programa de la ensayamos él dice, se dice de mí que escribo mal y es posible. Y en realidad, siempre que se plantea el escribir bien o escribir mal, hay como una dimensión moral de la literatura. En realidad, Ard lo va a convertir en una virtud. Le va a permitir construir ese lugar de maldito, que de alguna manera va a quedar asociado con su figura. Y sí, efectivamente, escribe mal respecto de una norma lingüística que es el escribir bien. Y el estilo de Ard es casi como una compensación. En realidad, es un hombre sin biblioteca propia, sin casa. De alguna manera, ese lenguaje tan presuntuoso, tan excesivo de Ard, es casi como una compensación simbólica. Es como un millonario que derrocha palabras. Es como la contracara de Borges. Borges puede utilizar dos palabras. Por ejemplo, imaginemos algo así como dolorosa felicidad. Ese tipo de frases borgianas. Ard puede dedicarle 100 páginas a esa misma idea. Porque en realidad está trabajando por el exceso. Si Borges trabaja por la reticencia, él trabaja por el derroche. Es difícil, digamos, de definirlo. Pero yo creo que tiene que, como un origen, un fundamento de clase. Lo que, como las carencias materiales, se pueden compensar con riquezas simbólicas. ¿Sí? Esa es una de las caras. Y la otra es la diversidad de lecturas. Es un escritor que, como todos los escritores pobres, leen lo que tienen al alcance de la mano. Y muchas de las cosas que tienen al alcance de la mano son mala literatura. Digamos, lee cualquier cosa. Y por eso es inimitable también. Es imposible recuperar esa biblioteca, excepto, digamos, desde las carencias. Leer al voleo. Bueno, muchas gracias. Y esta es la calle que te decía, la calle de Roberto Arte. Por lo menos se llamó así a partir del 65. Lo bautizó Consejo Deliberante. Ahora se llama Gregorio Arauz Alfaro. No sé muy bien por qué. ¿No viste a alguien ahí parado con un sombrero, traje? ¿Dónde? Ahí. ¿No? Qué raro. Es algo raro con este programa. Algo que me tiene medio como sorprendido, no sé. Además me está costando encontrar a los familiares. Fui al hospital a hablar con la mujer, no la pude hablar. Llamo a un teléfono, medio ocupado, digo, equivocado. Yo tengo una dirección de la hija. Después de hacer una dirección vieja. Ah, ¿me voy a dar? Sí, sí, sí. Genial. ¿Vamos a tomar un café antes? En 1926, el juguete rabioso obtiene el primer premio del concurso de la editorial latina y finalmente es publicado. Ese mismo año aparece un cuento suyo en el diario Crítica. Arlt se acerca a los jóvenes escritores vanguardistas del grupo de Florida, que celebran su primera novela desde las páginas de Crítica. Y se relaciona con los intelectuales de izquierda del grupo de Boedo, que también lo aclaman y reeditan el juguete rabioso. En 1927, ingresa a trabajar en la página de policiales de Crítica. Ocupación que los lleva a recorrer los márgenes de la sociedad y a conocer todo tipo de delincuentes y proxenetas. Entre ellos, Noé Trauman, un anarquista polaco que había montado una pequeña sociedad de socorros mutuos llamada Varsovia, que terminaría convirtiéndose en la poderosa organización Swimigdal, dedicada a la trata de blancas. Durante las largas horas de charla con Trauman, Arlt irá construyendo su nota periodística y diseñando al mismo tiempo uno de sus personajes más logrados, el rufián melancólico de los Siete Locos. ¡Suscríbete al canal! La Rosa ya es un hecho, salvamos. Vamos a vender la patente en cualquier momento y vender la plata, la plata grande. En unos minutos podremos mirarla. Buenas noches, Erdosai. No lo esperábamos hoy. Hola. Los hermanos están confiados en que por fin conseguimos metalizar a Rosa. Gracias a usted, a lo que sabe y a lo que nos ayuda. Para tanto. Ya está. Ya está. Erdosai, sos un genio. En 1928 ingresa a trabajar en el diario El Mundo, el primer diario tabloide de la prensa gráfica argentina. Al poco tiempo queda a cargo de una nueva sección, Las Aguafuertes Porteñas. Arlt va a escribir esta columna durante toda su vida. A los 28 años, ha conseguido un lugar como periodista y tiene un sueldo fijo. Su tarea en el mundo le depara muchos beneficios. Su primer viaje a Europa, la posibilidad de publicar sus cuentos y el reconocimiento permanente como periodista y escritor. Sin embargo, para él la verdadera escritura es la de ficción. Y el trabajo rentado es lo que le resta tiempo para escribir. Por eso, Arlt se queja y a menudo deplora su trabajo. Voy a entrevistar a Silvia Zahita en el Bar Chichos. ¿Por qué en el Bar Chichos? No sé. Silvia, ¿por qué está vigente la obra de Roberto Arlt? Yo creo que la vigencia de la literatura de Arlt radica en primer lugar en que es una narrativa que nació en un momento de crisis, tan importante como fue la crisis de los años 30, y que por lo tanto captó situaciones y se hizo preguntas sobre lo social, lo político, los vínculos entre el individuo y el Estado, entre el individuo y la sociedad, que todavía hoy conservan la potencialidad de las preguntas y de las respuestas. Se trata de una literatura, en primer lugar se diría violenta, y así está pensada, Arlt presenta individuos en los cuales el choque entre lo que quieren ser, lo que sueñan, y lo que efectivamente son, o pueden ser, produce el desencantamiento y la alienación más brutal de esos personajes. Si uno piensa en el contenido de los sueños de los personajes de Arlt, principalmente Erdosain o el astrólogo, son insoñaciones cargadas de sueños de destrucción. El astrólogo sueña con rayos que aniquilan poblaciones enteras, Erdosain sueña con su fábrica de gas, el gas mostaza, que va a aniquilar sociedades para instaurar una sociedad mejor. Lo que está detrás, obviamente, de estas ensoñaciones es el imaginario abierto por la revolución rusa, pero también el fascismo, y esto en una rara mezcla con los nuevos medios masivos de comunicación, el cine, ¿qué es lo que está poniendo esto en cuestión y donde yo creo que radica la vigencia? La idea de que la sociedad necesita líderes fuertes, la sociedad perdió sus dioses y necesita a quien la conduzca hacia algún lugar. Es decir, Arlt toma ese momento de crisis violenta entre el individuo que perdió sus dioses, este mundo desencantado que es la modernidad, y que entonces busca propuestas alternativas que obviamente van a funcionar mal. ¿Cuánto es, maestro? Ya está pago. Señor Dime, 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 señor Dime... Ha, 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 ha ¡Gracias! ¡Gracias! Disculpe, disculpe, disculpe. Durante 1929, en bares de mala muerte y en momentos robados al trabajo en la redacción, Art escribe la novela Los Siete Locos. Cada vez tiene más problemas de salud y a esto se suma la pésima relación con su esposa Carmen, de quien se termina separando. A partir de entonces, Art comienza a peregrinar por pensiones de barrio y hoteles pobres. En 1930, Los Siete Locos gana el tercer premio municipal y la primera edición se agota. La editorial Claridad, cercana al grupo Evoedo, lo reedita, anunciando al mismo tiempo la publicación de Los Lanzallamas, continuación de Los Siete Locos, que aparecerá en 1931. Ese año, Art es convocado por el escritor y dramaturgo de izquierda, Leónidas Barletta, a participar en el recién fundado Teatro del Pueblo. Allí se estrena 300 millones, su primera obra. Art comienza a formar parte del elenco estable de escritores del teatro. Art comienza a formar parte del elenco estable de escritores del teatro. Hola ¿Hay alguien? En 1932 se edita El amor brujo, su cuarta novela. Art la escribe al mismo tiempo que publica en el diario unas aguas fuertes sobre el amor, el noviazgo y el matrimonio, en las que denuncia el carácter engañoso y especulador de las relaciones amorosas e intenta desenmascarar la cínica moralidad burguesa. También El amor brujo es un relato crítico sobre el amor burgués. La labor periodística y literaria parecen, así, confundirse. En esos años 30, Art se relaciona estrechamente con la intelectualidad de izquierda de la ciudad e incluso llega a integrar, por poco tiempo, el staff de la revista Bandera Roja, que abandona por diferencias con los militantes comunistas. Art siempre fue un personaje renuente a integrarse a grupos y prefirió mantenerse a distancia. Si hay una postura que puede describirlo frente a la política, es la del escepticismo y la desconfianza. El amor brujo es un relato crítico sobre el amor burgués. El amor brujo es un relato crítico sobre el amor burgués. es un cáncer en la colectividad. Crearán así un ficticio cuerpo revolucionario. Cultivarán en especial los atentados terroristas. Cada atentado destierta la conciencia, oscurismo y feroz la sociedad. Y así, revirtiendo los asuntos, ¿saben ustedes lo que habrán conseguido? Crear en el país la inquietud revolucionaria. Entonces, cuando la inquietud revolucionaria esté madura, intervendremos nosotros. Yo creo que el asunto hay que plantearlo de otra forma. ¿Ustedes quieren o no la revolución? Nosotros intervendremos en vista de la necesidad de defender las instituciones de la patria, la propiedad, el capital y la familia. En 1935, Alt es enviado como corresponsal del diario El Mundo a España y África. A su regreso, y durante algunos meses, no escribe su columna por varios motivos. La muerte de su hermana Lila, y que comienza a dedicarse intensamente a la actividad teatral. En 1936, estrena las obras Saverio el Cruel y El Fabricante de Fantasmas. Le siguen La Isla Desierta, en 1937, África, en 1938, y La Fiesta de Hierro, en 1940. Ese año, Alt vuelve a casarse, en Uruguay, con una mujer 13 años más joven que él, Elizabeth Mary Shine, bella e impetuosa. Como su relación con el diario El Mundo se deteriora, Alt vuelve sobre un viejo proyecto, la invención de un sistema de vulcanización, para que los puntos de las medias de mujer no se corran. Como a muchos de sus personajes, al escritor lo desvela la idea de dar un golpe, hacerse millonario y vivir la gran vida. Lo estábamos esperando. ¿Por qué se asompa? Usted y yo hace tiempo que nos conocemos. Y lo tenía que hacer su propio camino para llegar a esta posibilidad. Casi propio. Te explico. Para nosotros, técnicamente, Art no está muerto. El de 1942 es un invierno crudísimo, en el que se sufre mucho. Escasea el combustible. Plena Segunda Guerra Mundial, en Buenos Aires se hacen ejercicios de oscurecimiento. Se refuerza la seguridad. Y nos vemos obligados a postergar el plan revolucionario. Art está enojado, frustrado, decepcionado por una Argentina en la cual los ricos se hacen cada vez más ricos a costa de los pobres. Su hijo está por nacer, pero la relación con su mujer es conflictiva. El 26 de julio de 1942, Roberto Art muere a los 42 años. Desde hacía tiempo tenía problemas cardíacos y había sido internado en anteriores ocasiones. Su esposa Elizabeth estaba embarazada y a solo tres meses de dar a luz. Fue velado en el círculo de la prensa, en los mismos salones donde la noche anterior había ido a votar en las elecciones de esa institución. Sus restos fueron cremados y, tal como dejó escrito, arrojados por Elizabeth y algunos amigos, en las aguas del delta del Paraná una mañana de agosto. Art decide llevar adelante el experimento más osada de su vida. Decide convertirse en el hombre de Código. Se induce un paro cardíaco e inmediatamente lo sumergen en una solución de níquel y de fósforo. Esto le da un acabado metálico de gran dureza, de gran resistencia y de menor corrosión que el del cobre que utilizó para el experimento con la rosa. El plan era preservarse hasta que llegaran tiempos más propicios. Y estos tiempos han llegado. En este lugar cuidamos de él. Y aquí es donde usted interviene en esta historia. Necesitamos de usted, historiador. Pero, ¿y nadie más sabe de esto? Mucha más gente de la que usted se pueda imaginar. Toda época deja huellas en los hombres que la protagonizan. Y la vida de Roberto Art dibuja el mapa de las urgencias y los fragores de un joven escritor en la Buenos Aires del principio del siglo XX. Atormentado y genial, construyó su destino en la literatura. Y dejó, nos dejó, textos inolvidables. ¿Y? Dale, ¿qué te pareció mi primer guión? Un poco o mucho, ¿no? No, está buenísimo. Me encantó. Me encantó. Está bueno. Bueno. Pero se entiende, ¿no?, que el que te sigue es el astrólogo. Sí. Ah, me parece que sí. Yo lo entendí. ¿Por qué no le preguntamos antes? ¿Por qué no le preguntamos antes? No. No. Así que sí. Yo lo entendí. Bueno, te brindo por tu primera guía. Felicitaciones. Gracias. Igual está un poco osado, así que le tenemos que hacer unos retococitos. Bueno, bueno, vos sos el guionista oficial, así que... ¿Qué te puedo decir? Ay, mirá, la propanda de mí. Qué bueno. Próximamente, la vida de Natalia Botana en Bioar. Solo por encuentro. ¿Qué? ¿Qué? Tanto sin audio.